Seguimos en la tele compartiendo la emoción de estar juntos y si hablamos de estar juntos, este dúo se tiene que llevar bien sí o sí. Para eso hay que contemplar a la nena que quiere más motor y más motor le vamos a dar. Siempre lo mismo contigo, ¿eh? Pedís, mejor dicho, exigís deporte motor y después te quedás escondida ahí atrás de la arboleda porque te da vergüenza. No cambiás más, mijita, ¿eh? Señoras, señores, estamos en el límite entre el departamento de Montevideo y Canelones para el Drag Race, que no es ni más ni menos que una picada de moto en tierra que te pelan la boina. 100 metros acelerador a fondo, dar la vueltita, esquivar el obstáculo y 100 metros de vuelta. Parece rapidito y sencillo, pero tan sencillo no debe ser, sino que ya no se hubiera escondido. ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? Si no estuviera la chica, la morocha, te diría que es el patio de una comisaría grande. No, no, no. Live, live, nomás, vamos a hacer asadito nomás. Vamos al parrillero allí. ¿En serio vamos a hacer asadito? Sí, un asadito, sí, sí. Ola de calor en el Uruguay. Para que te voy a cantar la temperatura para que no te calien. 33 grados tenemos. No quiero ni ver la sensación térmica, pero la carne ya está ahí y no hay vuelta atrás. Va a haber un sacrificado que va a prender el fuego y va a pasar calor a cara de perro. Muchachos que trabajan eso, se dedican a hacer asado. Se dedican a hacer asado. Pero lo tenemos que atender bien, no se nos vaya a desmachar el asador. No, no, no. Mirá cómo está. Hay que hidratarlo bien, permanentemente. Mucha agua, mucha agua. No, 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 no. No, no, hay que manejar, no se puede. No, no, ah, sí, sí. Hay que manejar, no se puede. Sí, 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 tiene razón, mucha agua. No le vaya a dar alcohol porque el alcohol deshidrata. Sí, sí, sí. Y lo que necesitamos es hidratarlo. ¡Marcelo! Ese es el asador, vení. Ah, ese es ese, también vas a dar, también vas a dar ese señor. ¿Qué tal, Marcelo? Están os obligando. ¿Qué tal, Marcelo? Sí, Marcelo. ¿Cuántas veces hizo el chiste de agacharte y conocerlo? Ya no me voy a llamar porque soy bajito. Discúlpeme, ¿usted compite por lo que veo? No, tengo a los gurises que estoy entrenando y eso, a todos estos chiquilines que están acá para sacarlos la droga y todo eso. Por lo menos andan conmigo. ¿Vos sabés que lo peor es que no sé si me están hablando en serio o en joda, viste? Ahora le digo una cosa. También está, digamos, destinado o ha sido nominado para colaborar en La Parrilla. Oh, sí. ¿Ese se había enterado usted ya? Siempre, siempre. Yo traje la cerveza. Yo no tomé, ¿no? ¿Te lo traje? ¿Te tomó todo? No, todo no puedo hacer yo. Sí, sí, tenés que hacer el asado. Hoy va a ser el asado. Tenés que hacer el asado, tenés que hacer el asado. Viene a comer también. Con el gato también todo, venimos. Por eso le digo. El que pagó el asado del hombre ahí. Y el gordito se lo comió. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, caballero? ¿Todo bien? Con la pajita en la boca. ¿Es una costumbre que tiene? No, no. No, no, ahora no. No, porque veo que hay gente que tiene esa costumbre, que si no es un escarbadiente, tiene que ser un pastito o algo. Para hacer pinta, ¿no? Para hacer pinta, no más. Me parece muy bien. ¿Vino acá a hacer pinta? ¿Vino a competir? No, no, vine con unos compañeros de trabajo acá. ¿Y usted acompaña? Yo acompaño. ¿Colabora? No, queda acá. Acompaño. Acompaño, ¿no? Dígame, caballero, si yo le doy a elegir una actividad para tener mano a mano, como las picadas, ¿para qué se tiene fe? Para correr en calle. Para correr en calle, no en tierra. No. En pista. Sí, sí, yo en esta hoy en el Pinar también voy. Ah, y ahí en el Pinar mano a mano le... Ahí sí. ¿Se anima? Acá en tierra no. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? No, está loco, eso es re difícil. Se tapa a todos lados la moto. ¿La tierra? Sí, no, no. ¿Le viborea la moto? Está loco, no, no. ¿Qué pasaron? ¿Por un tatuador que andaba con ganas de tatuar en el pecho? Ah, hoy estamos todos. Charlo con aquel, tremendo tatuaje en el pecho. Aquel que está allá, mirá, también, charlamos con él. Tanto, está todo, pero en el pecho aparte. Todo en el pecho. ¿No duele eso, amigo? Te tiembla tal alma. Sí, ¿no? Vos tenés que pensar que vos tenés que sufrir una vez sola. Y de ahí ya nunca más. Y nunca más. Bueno, algún retoque va a ser. Algún retoque o algo cuando quédate. Siguete está para terminar. Pero, sí, ya veo. No, antes. Temblaba mucho. Vino a competir, vino a acompañar. Vino a acompañar a los compañeros ahí que andan allá en Gatera por la gaja. Vino a acompañar ahí a los corredores. Ah, que están con la rilla de agua. Son gurises, chicos, vos. ¿Para qué se tiene fe en un mano a mano? A pelear, no. No, no, evitemos la violencia. ¿Puede ser con guantes de boxeo? Ahí sí, ahí sí. En el ring. En el ring, sí. ¿En el ring se tiene fe? En el ring, sí. Menos mal que lo charlamos, gato, para no hacerlo calentar. Como antes, sí. ¿Cómo estábamos, Titán? ¿Lo puedo poner de pie? Que va a ser un segundo. Sí, vamos a parar. Cuido el físico porque tengo que correr ahora, ¿viste? Está descalzando, me parece muy bien. Sí, el sobrino, el organizador del evento me prestó la moto. Así que se la vamos a pagar a palo. ¿Vale? Mirá, mirá la cubierta que me dio. ¿Me podías dar una cubierta como la gente? Mirá. ¿No están bien estas cubiertas? Mírenlo. Sí, pero es China, yo me merezco algo, yo que sé, americano. No le gusta, a China no le gusta. A ver, me van a cubierta a China para alargar. ¿Cómo puede ser? Siendo el organizador del evento, con el dineral que debe estar ganando hoy, una vez debe estar ganando. Es así, el tío lo apoyó toda la vida, lo crió, como quien dice. ¿Y qué hace el mocoso? No, una cubierta a China, no sea malo, le digo. Vos mirá mi moto, la violeta, mirá cómo la tengo armada, con todo de primera, y mirá la moto. ¿Esa es su moto? Sí, ¿qué está mal? No, no, no. Porque vos tenés un CBR 1000. Vamos a dejar bien la marca, aunque me haya dado una cubierta china, lo vamos a representar y lo vamos a dejar bien parado. Lo vamos a dejar bien parado. Sí, la vamos a entregar. C*** a palo y toda rota y toda sucia. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Todo bien? Yo me voy a comer un pollito. ¿Te quedás o qué? No, sí, me quedaría, ¿os sabés? ¿Usted fue seleccionado como parrillero? No, 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 mirá. Bueno, los cachos de carne. Esto, esto, vamos, un ratito cada uno. Un ratito cada uno, nos vamos rotando, porque con 35 grados de sensación técnica. Un saludo a un compañero que no lo dejaron venir. Ah, me interesa ese tema, me interesa ese tema, me interesa ese tema. El negro Luis. El negro Luis que no lo dejaron venir. Negro, tuviste que haber venido. Negro, te queremos igual, dice la barra. La barra te banca. Claro. La barra te banca. Perdóneme, ¿cuántos no me dejan acepta la barra, digamos, como para desasociar al amigo? Y ya perdimos la cuenta porque varios no vinieron. Ah, no me dijeron. No es solo el negro Luis. No, no, no. No es solo el negro Luis. Estamos cayendo al negro Luis, pero no es solo el negro Luis. El negro Luis porque estaba jodiendo que iba a venir y no, no vino. ¿Por qué las señoras que supongo que son la... A mí me acompañan. Claro, exactamente. A mí me acompañan. Pero ¿no es un ambiente más bien familiar y masculino el de las motos? Claro, claro. ¿Y por qué no las dejan venir al negro Luis? Y no sé, no sé. No sé por qué. Por las promotoras dicen. A mí me dejan venir, yo la traigo. Usted viene con su señora. Ah, yo vengo con mi señora ahí. Su señora filma, saca fotos. Claro, saca fotos. Comparten en un espacio. Claro, obvio, obvio. En familia. En familia, como debe ser. Así que hablemosle a la señora del negro Luis. ¿Tenemos el nombre de la señora? No, 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 no. No sabemos el nombre, no sabemos el nombre. A vos, que sos la señora del negro Luis. A vos te estamos hablando. Dejalo venir. Para el año que viene, por lo menos. Para el año que viene. Dejalo venir porque no hay ningún riesgo. Y si querés, podés acompañarlo y venir con el negro Luis. Claro, claro. Vamos a comer un afado. Mirá cómo están esos pollos. Al igual de Rodolfo Echeverría, que tampoco lo dejaron venir. Seguimos dando nombre. Sí, pero estamos bien. ¿Todo bien usted? ¿Todo bien usted? ¿Con calor? Más o menos. Todo psicológico. Todo es psicológico. Hay que pensar que no se caló, no se caló. Además de en motocicleta, ¿verdad? De competir en tierra y eso. ¿Se siente fuerte en algún otro aspecto de su vida como para no temerle al mano a mano? La noche. Esto es peligroso, Gato. Depende. Depende como... ¿Depende de qué? Todo. Depende de todo. Depende de todo. Depende del lugar, depende del momento y circunstancias. Todo. 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 ¿En qué lugar usted se siente fuerte en la noche, digamos? Acá en Montevideo, en el este. ¿Eh? No me quemé. Ah, es tu madre la que... Ah, claro. Adelante de la mano. Igual tu madre debe saber todo lo que va a hacer, ¿no? Y lo que va a hacer también. Espero que no. ¿En qué se siente fuerte como para un mano a mano? En moto. ¿A quién te crees que se le elijo? ¿O qué corre en moto? Al papá. Que le gustan las motos. Bien. ¿Pero compitió el papá alguna vez? Sí, para hace años. Ah, está. Sí, sí, sí. Pero además de las motos... Y después a veces mano a mano con mi señora, ¿viste? Como en la casa que a veces... Ah, pero ahí no es competencia. No, no, a veces... Mirá cómo no se ríe más allá, quedó serio. ¿Se puede desafiar igual haciendo asado? ¿Haciendo asado usted se siente... Sí, sí. ¿Se siente fuerte? Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Pero estudió? Ya todos los hombres que hay ninguno es asado hoy. Hay que asar un día como el de hoy con 37 grados de camparrillero. Inhumano. Mirá las brasas. Mirá las brasas. No, no las quiero ni mirar, muchachos. Solo que yo la estoy sintiendo de acá, no la quiero ni mirar. La felicito. Gracias. ¿Tiene idea cuántos kilos perdió? No, no tengo idea. Pero debe haber perdido... Bastante, bastante. Unos cuantos kilos, ¿no? Ahí asando. Pero recuperamos al toque igual, no pasa nada. ¿Vale al Pitu acá cómo está el asado? Pitu, ¿cómo estaba el asado? No sé. No sé. ¿En qué se siente fuerte usted como para tener un mano a mano? Puede ser en la cocina, porque mirá el señor cómo está. No está muy flaco. El señor de negro es su señor esposo. Claro, así que en la cocina creo que... ¿Y usted se atribuye la responsabilidad de las líneas curvas de su señor esposo? Claro, sí. Puede ser que esté bien por eso en la cocina. ¿Específicamente qué? El tomar no se puede. No, no puedo tomar ahora. Ahora no puedo. No puedo. Ahora no puedo. Ahora no puedo. Cocinando es bueno, sino que tomando también. Obvio. Pero ahora no. Ahora no puedo. Ahora no puedo. Pero sí, antes sí tomaba. Pará. ¿Estás sufriendo esto de embarazo? Sí. Estoy diciendo que nazca. Estoy diciendo que nazca. Cuando tenga nos vamos a agarrar un pedo bárbaro. Sí, y ella también me dijo, mira cómo está ella. Lo que dice su marido es cierto. Usted agarró a su amiga y le dijo, cuando nazca nos vamos a agarrar un pedo bárbaro. No, no, agarrar un pedo de vino con spray o si no de cerveza. Usted está esperando ese momento. Usted no quiere conocer a su hijo, o sea, lo quiere conocer, pero... Pero queda tomar. Tampoco, pero... Queda tomar. Digamos, no es que no lo quiera conocer. Sí, está, lo queremos conocer al gurí, ¿qué? Gurí, gurisa, ¿qué? Eh, Fautino. Fautino. Está, viene Fautino, qué lindo, buena onda, ¿no? Sí, claro. Nació Fautino, te lo traen. Ay, qué lindo Fautino. Un combo. Y ya está, ahí está hecho, ahí está infeliz.